La Ciudad de México, su World Trade Center y la comunidad de la industria audiovisual ofrecen sus escenarios del mejor nivel, su infraestructura y prestigio en el encuentro de negocios que será Expo Proa 2010, en la que habrá 3.000 metros cuadrados de exposición, 120 expositores, foros de presentaciones, talleres, seminarios, pitching, entre otras muchas actividades organizadas para los 3.500 visitantes de los diferentes ámbitos audiovisuales. Este año es el segundo año que lo estaremos realizando. Necesitamos mucho apoyo para difundir los conceptos y atraer a los miembros de la industria para que nos visiten, que participen y que al juntar a toda la industria podamos consolidar la industria de producción audiovisual para darle fuerza, para promoverlo a nivel internacional, para hablar de temas que necesitan ser platicados, etc. La exposición se divide entre Comisión de Filmaciones con un 34%, Casas de Postproducción con un 46% que son los resultados del año pasado, Diseño de Reparto y Casting, 31% y por cierto algunos cubren las dos procesos. Entre otros tenemos diseñadores de arte, audio, construcción, escenografía, distribuidores y exhibidores, doblaje y subtitulaje, efectos visuales, foros y estudios, iluminación, edición, sonido, laboratorios, venta de material, casas y empresas de servicio. Entonces, ¿qué pasa cuando se unen todos los jugadores en una reunión? Pues pasa la magia y se fortalece la industria de producción.